Oh 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 You know you love me I know you care Just shout whenever And i'll be there You want my love You want my heart And we will never ever ever be in far Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar, lo espero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Chami, namia, San Caribe, porque esto es África Chami, namia, es que es guaca, guaca Chami, namia, San Caribe, porque esto es África I'm way like my journey, piggy, 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 mama What, eh, Jesus I'm way like my journey, piggy, 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 mama From east to west, my team Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh San Gensin, San Mazibu, yeah Because this is África Basta el balón con alpaca, 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 alpaca Se está cobrando el juez de línea Levantó Banderín el juez de línea de esta zona Y el primer Saramés Indicando que había posición adelantada Se va recuperando el balón nuevamente Va cargando Mazuli ahora Carga el jugador Martín Blanco por la zona de la izquierda Atención, se va En el piso, Paredes Muy bien, Paredes Nuevamente, Paredes con un segundo intento Los mira y Becerra Recupera nuevamente Acá está con la pelota ahí el jugador Rorti ¿Haz de contas? ¿Oh ya qué? ¡Buenos chingos! ¡Buenos chingos! ¡Buenos chingos! ¡Buenos chingos! El miércoles contra el Defensor, ¿qué opinas te mereces tú? El Defensor también es un equipo que viene haciendo bien las cosas. Ha demostrado que está para grandes cosas y es un equipo que también tiene su respeto. Bueno, este día tendremos que sumar de tres para así poder nosotros, ¿no? Tenemos que sumar de seis puntos y estoy más tranquilo para salir de otro partido que nosotros tenemos jugando. Correcto, Carlos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. A jugar y hacer lo mejor en el partido. Y acá el que hace mejor las cosas y mete los goles es el que gana, ¿no? ¿El marcador 2 a 0 justo te parece? ¿Debió ser más amplio, más ajustado? Yo creo que fue el justo porque ellos salieron a proponer mucho y nosotros tratamos de aguantarlos más que todo, ¿no? Pero a las finales nosotros competimos los goles y nos fue la victoria. El miércoles juegan con el otro representante de Cámara, con Defensor Lima, un partido en que seguramente se van a tener que robar puntos en el equipo camanejos. ¿Qué opinión te merece el conjunto de Defensor? ¿Seguramente ya lo has enfrentado o todavía no? No, todavía no. Es mi primera vez que voy a enfrentar y ahí voy a enfrentar dos amigos míos que estuvieran en el social, ¿no? Y bueno, va a ser un partido a muerte porque yo creo que la afición va a estar más después de Defensor porque es lo que me han contado. Correcto, Alexander. Felicitaciones por el triunfo. Esperamos que el día miércoles continúen ustedes celebrando, ¿eh? Muchas gracias. Los muchachos que viven en Arequipa se acoplan bien y solamente es reflejo de esta buena campaña del 2010. Mirando un poco más la Copa de Perú, ¿no te preocupa o no les preocupa a los de Buenos Aires? Exactamente. ¿Es el triunfo de Minas en Arequipa? Sí, sí. Sabemos que Minas es un buen equipo también, más de local. Así que tenemos tres partidos ahora con el Defensor aquí y otro partido con el Carbio aquí. Así que tenemos que ir a la Copa con los nueve puntos asegurados si es posible. Ya solamente manejar los resultados con un buen empate o llevarnos el triunfo porque todos sabemos así. Ahora, Defensor Lima. Va a ser muy difícil, muy complicado para ustedes porque creo que se conocen en casa. Sí, siempre Defensor ha sido un duro rival a pesar que todo el año, ¿no? Le hemos sacado una buena ventaja, pero para eso creo que se ha venido preparando bien Defensor. Pero yo creo que no, ojalá que no pase ningún tipo de problema, ¿no? Y juguéramos a repetir el truco de toda la época. Muy bien. Suerte, Manolino. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.